¿Qué pasa si el partido es sin premio duro? Las cosas que en momentos puntuales nos merman un poco. No solo hoy, sino ya en Zaragoza el equipo mostró un orden en defensa muy, muy bueno. No solo cuando el equipo contrario tiene el balón, sino cuando nosotros tenemos el balón, la posición, siempre pensando en lo que puede venir después. Creo que en ese sentido el equipo poco a poco va encontrando el equilibrio que necesita. Y la realidad es que después de los partidos que llevábamos con los goles encajados, pues creo que estamos haciendo hincapié en ello y creo que el equipo puede estar respondiendo. Mentalmente estoy seguro de que la totalidad del vestuario se vaya a su casa cabreado y probablemente sea una noche larga porque como bien dices, la realidad es que muchas veces lo que queda son los tres puntos. Pero sí que creo que ahora debemos poner un poco después del partido de hoy esa cortina y valorar lo que ha hecho el equipo. Porque creo y estoy totalmente seguro de que cuando veamos todo el partido repetido nos vamos a corroborar las sensaciones que hemos tenido dentro del campo. Que como te digo creo que han sido muy buenas por desgracia, pues no podemos tener esos tres puntos. Pero creo que el equipo ha hecho todo y no solo lo ha hecho, sino que lo ha hecho bien para intentar haberlo conseguido. Yo creo que es una acción magistral de Portillo en la que creo que línea de fondo estando apretado saca un centro impresionante. Sadie en ese momento se encuentra solo, pero sinceramente desde mi punto de vista creo que es más un acierto de rival que un fallo nuestro. Empezamos o intentamos tener la idea de que hace dos semanas empezamos una Liga de 17 jornadas y para nosotros pues cada una de esas 17 jornadas están marcadas en rojo. Esta semana estaba marcada la Almería y como es lógico, pues como es el siguiente partido, la semana que viene, pues estará marcada en rojo la Real Sociedad y la semana siguiente estará marcada en rojo el Cartagena. Nosotros entendemos cómo se sienten porque que no tengan ninguna duda de que nosotros nos sentimos igual en casa, en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad. Intentamos hacerlo lo mejor posible por circunstancias pues hay veces que las cosas no salen, pero creo que el mensaje que les puedo enviar es que sigan apoyándonos como han hecho el día de hoy. Agradecerles que lo hablábamos en el vestuario y era complicado escuchar a algún compañero, alguna indicación porque la gente ha estado ahí desde el primer momento. Pedirles que no bajen los brazos, que nosotros no lo vamos a hacer y que estoy seguro de que juntos pues todo va a ser mucho más fácil. Pedirles que no bajen los brazos, que nosotros no lo vamos a hacer.